Una gozada de pilotar. Era un día soleado, y habría sido perfecto si hubiese estado solo. ¿No le parece un día perfecto para ir de picnic? ¡Claro! Vea que el avión debe alcanzarle. ¡Ya, ya! Conozco un local francés. Podríamos ir a acontejar a un par de damas. ¿Qué dice? ¿Damas? Estamos en un vuelo de prueba. Sigue el camino que está trazando ese avión. Vale, usted manda. ¡Por lo visto!